Por medio de un documento enviado con fecha 4 de marzo de 2024, la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, la OPIAP, se manifiesta sobre algunos detalles del Plan de Ordenamiento Territorial de Pérez Celedón. El documento fue enviado a la Comisión Especial Plan Regulador del Consejo Municipal. Indican que la organización forma parte de los delegados del Congreso Cafetalero, los cuales representan a 5.205 productores del Cantón de Pérez Celedón. La OPIAP preocupada por los acontecimientos que, al parecer, están sucediendo en el Cantón sobre la propuesta de los mapas de zonificación del Plan de Ordenamiento Territorial entregada el 20 de noviembre de 2023 ante el Consejo Municipal por el Centro de Investigaciones en Vivienda y Construcción, donde incluía áreas que afectaban a zonas productivas de los agricultores. Es del conocimiento de la OPIAP que se han realizado propuestas de mejora por parte de la organización, el Grupo de Acción Territorial, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y otros. Con gran preocupación, afirma que son conocedores del malestar de algunas de las comunidades de la parte norte del Cantón por información inexacta que están brindando profesionales y personas, donde se sigue indicando las afectaciones que incluía el mapa entregado ante el Consejo Municipal, ocasionando confusión entre la población, ignorando, al parecer, las propuestas de mejora realizadas y usando como justificación que no se cuenta con un documento donde se puedan observar los cambios realizados. Por tal motivo, OPIAP considera pertinente solicitar que se realicen las actualizaciones y en la página de la Municipalidad sobre los cambios realizados al mapa de zonificación con respecto a los trabajos que realiza la Comisión Municipal y también el TEC. Agradecen, por supuesto, toda la información y esos ajustes necesarios con respecto al tema de zonificación del Plan de Ordenamiento Territorial.